¡Muy buenas noches! Buenas noches para todos Pero que lindo vernos Otra vez encontramos Encontrarnos, juntarnos y estar juntos un año más Y reconocernos Y venite, Nati, no te tienes afuera Pará, nunca, pará Muy, muy, muy buenas noches a todos No cambia, no cambia Lo que pasa es que estamos probando sonido Porque tenemos una sorpresa buenísima Ahora en un ratito nomás El sonido no se pone así La que pasa es que estoy contenta de estar nuevamente con ustedes Lo que pasa es que contarles nuestra anécdota Hace 12 años Con Nati hace 12 años Ella entró así, rumpió al estudio Vos no te acordás Era un chico, yo estaba sentado Y se rumpió en el estudio y cayó sobre mí Y así arrancamos nuestra participación juntos en unis Y ahora yo fui beneficiado Exactamente Exactamente Bueno, en un par de hora me toca a mí Te toca con Rafa, creo Me ponerte de este lado, me parece Porque yo no estaba preparada para sacar El año que viene nos peleamos por estar parados Bueno, ¿por qué estamos acá? Porque estamos colaborando con UNICEF Uruguay Y la verdad que todo el mundo puede colaborar No solamente nosotros Y toda la gente que va a ver acá hasta las 12 de la noche Sino que todo el mundo puede colaborar de sus casas Porque necesitamos de ustedes Exactamente, ustedes saben que el trabajo que hace UNICEF Es muy fuerte en Uruguay Pero también estamos colaborando con niños Que en realidad son el futuro Todos los que estamos viendo aquí Todos los que nos están rodeando hoy Todos los que están al lado tuyo Mientras estás mirando el televisor Es el futuro de este país Y UNICEF básicamente necesita tu apoyo Porque con tu apoyo es que estamos colaborando De una mejor infancia y una mejor adolescencia Y tenemos un programa larguísimo Hasta las 12, digo larguísimo Porque vamos a enterarnos absolutamente de todo de UNICEF Que es totalmente transparente De lo que hace con los fondos de ese recaudo Y justamente este programa de hoy Perdón No, no, no No, no Habla el país Iba a aportar que justamente Hoy es muy especial Porque en este día podemos mostrarle A todos los televidentes Que es lo que hace UNICEF Con todo el dinero que ustedes Mensualmente colaboran con UNICEF También lo que se va a recaudar Y no solamente colaboramos con los niños del Uruguay Que son muchos y que también lo necesitan Sino que en el mundo hay 500 millones de niños Que están necesitando la ayuda de todos ustedes Y justamente lo que se recauda hoy También va para ellos Estuviste muy bien Pará, Pará Estuviste muy bien Muchas gracias Y no le diste nada No le yo No le diste nada Esto lo dice porque lo sabe y lo siente Muy bien Bien Exactamente eso Hoy se visualiza el trabajo Hoy tenemos la posibilidad de compartirlo con ustedes Pero el trabajo es diario En Uruguay y en el mundo Como les contaba Natalia Y para ello necesitamos su colaboración La colaboración de cada uno de ustedes Acá las empresas O las grandes compañías La participación que puedan tener es mínima El apoyo y el respaldo al trabajo de UNICEF Es de ustedes Y por eso les pedimos Que se hagan socios de UNICEF Llamando ahora al 0908-6467 Llame ahora Escuche, anote Lo voy a repetir Y lo vamos a repetir Hasta la hora de la mañana Van a despertarse con este número de mañana 0908-6467 95 por mes para hacerse socio Y van a recibir el informe de UNICEF Donde están no solo los proyectos de UNICEF Sino que hace UNICEF con el dinero Cómo lo distribuye Cómo lo reparte Y cómo lo invierte 0908-6467 95 pesos por mes Así que empiecen a llamar Porque el año pasado Juntamos más de 15 millones de pesos Sí Y todo sube ¿Por cuánto vamos? Por 30 Por lo menos Por lo menos Sin techo Sin techo Sin techo Sí, sí, sí Son 3 pesitos por día, muchachos Así que es un motivo más para colaborar 3 pesos nada más Que apuntar a diario Te lo soplaron Sí, obviamente No, no Esa es la ventaja de tener cucarachas Claro Hay alguien arriba con la calculadora Que es el 95 Y dividió 30 Para venirle que en febrero sea 3.50 Pero más que eso No, lo que pasa es que por ahí Hay muchas personas que dicen ¿Qué puedo hacer yo con 3 pesos? Que 3 pesos es muy poco Y no es muy poco Porque si todos ponemos un poquito Hacemos una gran suma de dinero Así que tu colaboración realmente es muy importante Si podés colaborar con 3 pesos por mes Te esperamos Solo para tener una idea Porque también tengo gente que me está soplando arriba Son 3 boletos 3 boletos de ómnibus de transporte Por mes Y estás colaborando con un ICETI Que camine Que camine eso Que te hace bien Que camine Por ejemplo yo voy a buscar a Julia Al final de la guardería Y nos vamos caminando Y tenemos 8 cuadras para conversar Y hablar de la vida Así que está lindo Son 3 pesitos Tenés 3 días Para irte caminando con tu niño al lado Y contando historias Y además Recibís mensualmente el informe de UNICEF ¿Sí? Porque con los 95 pesos por mes Lo quiero mostrar Ahora seguramente me lo van a alcanzar el informe Que debe estar por ahí Tenemos tiempo igual Tenemos toda la noche para mostrarlo Se los puedo leer hoja por hoja Si quieren Ahí está, ahí está Mirá que producción Mirá que producción Ahí va Agáchate Agáchate, 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 agáchate Ahí va Qué pareja, ahí está Yo no sé la gente cuando entra en la televisión Porque se agacha Como si fuera dañada Agachar te vuelve invisible Igual te ven agachado Y si yo entrara en la tabla de las cámaras Tomá Y me voy Es normal Pero no es Es normal para vos que estás acostumbrado A estar frente a cámara Pero para toda la producción Porque la gente de UNICEF Es mucha la que colabora Ustedes nos ven a nosotros Que de alguna manera Nos ponemos la camiseta Y enfrentamos las cámaras Pero si ustedes supieran La cantidad de personas Que trabajan en UNICEF Todos los colaboradores también Del gran canal Que están colaborando Haciendo este gran programa Montón Y además tenemos dos estudios este año Sí Después vamos a ir a otro estudio Tenemos música Canta Natalia Oreiro En un rato Este es el informe anual ¿Ven? Este es el informe que van a recibir Si se hacen socios Al 0908-6467 95 pesos por mes Y acá dentro Este informe Que no tengo Si tuviera tres manos Se los muestro Pero Dale Yo tengo Yo tengo aquí Entre dos tenemos dos Ahí tienen un montón Ahí va Ahí va Ahí va Este es un equipo ¿Ven? Esto es un equipo Esto es un equipo Para que te presto la lengua Para mojarte el dedo Está lloviendo acá abajo Estos son entonces Los informes que ustedes van a recibir Por asociarse 95 pesos por mes 0908-6467 Hay proyectos de Diego Forlán Seguramente alguno de Natalia Oreiro Que haya visitado O alguno de ustedes Rafa o Fernando Toda la gente de Uruguay Que colabora con UNICEF Está en este informe O en los próximos Así que Es muy importante Que colaboren Con 0908-6467 95 pesos por mes Mientras vamos hasta el otro estudio ¿Llevo el informe? Llévelo agachadito Llévelo agachadito Esa es la manera que tenemos De mostrar y rendirle cuentas A nuestros socios Pero lo importante es el trabajo Lo que se hace con ese dinero Que le estamos pidiendo a ustedes Nos vamos al estudio 2 Al estudio B Al estudio 9 Al estudio que quieran Como quieran A mi se me ocurrió ponerle estudio 9 Pero será porque se llama así Pero no vamos para allí Porque estaba Diego González Estaba Sara Perrón Hay una barra bárbara de comunicadores Que como siempre están dando una mano De acá Espío No logro identificar A Diego casi es imposible Sí Son humanos Porque está cada vez más Delgado Está Cairo Por lo que veo A ver si me pueden Ahí está Diego Diego González Sarita Perrón A ver Me voy a acercar Cairo Herrera Cairo Herrera Diego González Nachila Rodríguez El Colisar Estamos todos aquí esperándote Bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un beso grande para todos nuestros compañeros Se lo noto un tanto Como lo